¡Hola! Hoy les vamos a hacer una receta de jugo de tamarindo. Los que no saben qué es tamarindo es esta fruta. Es una fruta trópica que se ve en países tropicales como República Dominicana. Para hacer el jugo de tamarindo vamos a utilizar un litro de agua hirviendo, 350 gramos de tamarindo, media taza de azúcar crema. Ya el agua está caliente, pues vamos a echar los tamarindo y lo vamos a dejar cocer hasta que se blande durante 15 minutos. Lo vamos a poner a fuego lento. Para licuarlo le vamos a agregar la azúcar con un poquito gruesa, así se debarata bien. Pero el azúcar también se la pueden echar después que hagan el licuado. Pues ya está hirviendo. Una vez pasados los 15 minutos lo vamos a dejar que se enfríe. De esa manera la masa va a estar más blandita y será más fácil para hacer el jugo. Pues cabe decirle que el tamarindo no se encuentra en todo su lado. Por ejemplo en Europa es difícil de encontrarlo. Bueno, no se produce en Europa, se produce en países terrópicos como le había dicho. Aquí lo podemos conseguir en supermercados asiáticos. Pues ya están fríos, ya lo podemos licuar. Lo vamos a pasar a la licuadora. Vamos a ponerlo asi. Pongo en echar con la olla y con esto poco a poco para que no se bote. Le enseño, miren como están. Están super blanditos. La pulpa ahora si se puede deshacer fácil. Y lo echamos. Y lo licuamos. Lo ponemos acá. Pues ya está licuado. Lo vamos a colar. Como pueden ver, miren señores, delicioso. Ahora lo vamos a pasar por el colador. Poco a poco. Y lo vamos a menear hasta que salga toda la pulgón. Pues continuamos a colarlo. Le he echado un litro de agua más. La pulpa está muy espesa. La pulpa está muy espesa. Me ha quedado mi jugo de tamarindo, como pueden ver. Cuando estaba licuando, le agregué un litro más de agua. Aquí le pueden servir con hielo. Se lo recomiendo. Es un jugo rico en vitamina A, vitamina C. También contiene fósforo y zinc. El jugo es muy saludable. Aparte que es una fruta exótica muy, muy rica. Buena degustación. Chao, chao. Chao.